Entre Letras y Otras Pasiones Un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán y transmitido a través de Pasión Radio Seguciendo Tus Sentidos Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes Sean bienvenidos aquí en Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos a este tu programa Entre Letras y Otras Pasiones Mi nombre es Paula Guzmán y para mí es un honor tenerte el día de hoy aquí acompañándonos y permitiéndonos acompañarte Hoy estoy muy contenta, bueno siempre estoy muy contenta de estar en este programa contigo pero hoy tenemos una invitada muy especial una invitada que tú conoces perfectamente porque si sigues este programa sabes que cada semana tenemos una cápsula con la escritora Carmen Cortés la voz de mi interior desde Andalucía, España pero el día de hoy no te voy a presentar la cápsula vamos a tener una grata conversación con Carmen Cortés la voz de mi interior que nos acompaña cada semana porque nos va a platicar de su nuevo lanzamiento entonces estamos de gala el día de hoy vamos a recibir con mucho cariño a nuestra querida amiga Carmen bienvenida a este tu programa nunca mejor dicho Carmen Cortés la voz de mi interior ¿cómo estás? hola Paula ¿qué tal? pues mira bien gracias por esa bienvenida sí, nunca mejor dicho porque claro que este es tu programa también estás acompañando en cada emisión a los radioescuchas con tu cápsula semanal y es un honor para mí como les decía tenerte para platicar un poquito más contigo para que tal vez la gente que no te conozca pueda saber un poquito más de ti ¿y por dónde empezamos? ¿quién es Carmen Cortés? cuéntale a la gente pues nuevamente gracias por lo que ha dicho porque es verdad es como también parte de mi casa no todos los martes estoy hecha ahí con con todo y la verdad que es un placer me encantaría saber todo lo que sientan cuando me escuchan pero bueno en las redes pues se ve reflejado y la verdad que es un placer Carmen Cortés bueno a día de hoy ya pues ya voy apareciendo en los medios como Carmen Cortés no a la voz de mi interior aunque siempre va a ser esa firma que me ha dado mucho hasta ya de hoy y nada soy la chica de España del sur del sur concretamente de Ajacía de Cádiz y nada aparte de de maestra que hay monogerto trabajo en mi estación pues siempre siempre he sentido escribir desde muy chica y nada con el tiempo pues me animé la gente también me escuchaba tanto en las cápsulas como también me leía por Instagram y dije ¿por qué no? vamos a a mostrar un poquito al mundo y así nació el primer libro todo frío que no hace click y bueno en un año así pico después de haber salido el primer libro pues me puse a escribir el siguiente se puede decir que este es el cuarto libro pero el segundo publicado físicamente ¿los otros dos no lo hicimos? no, nosotros ya no estamos escuchando las cápsulas ese es otro libro que fue el segundo que escribí y dije por ahora no tengo no tenía intención de sacarlo pero cuando me diste la oportunidad de participar dije ¿por qué no? creo que es el momento correcto perfecto para que para que sube porque como si han ido escuchando es es el empoderamiento al ser de hecho hoy cuando me han hecho una entrevista también la tele en la cadena de acá pues lo he dicho lo que está emitiendo aquí en México pues es el empoderamiento es es creer en lo mismo todo aquello que parte del ser el cambio parte de ahí entonces algún día pues quizás cuando acabe de emitirlo en la radio pues salga físico no lo sé pero bueno estamos disfrutando en la radio ese segundo libro y nosotros pues nada el tercero fue todo el fui con el ciclín y el y el cuarto este el último la esencia que nos conecta el primero es algo que que hace poco me preguntaron y siempre se quedará para mí creo que es siento que fue la conversación conmigo misma de volver a ser ¿y qué generó en ti este estas ganas de conectarte con tu ser hubo algún detonante en tu vida que hizo que que te adentraras más o que quisieras ahondar más en este despertar de conciencia de tu ser claro siempre lo comparto en las redes o o bueno es así ¿no? el para que alguien despierte ¿no? de esa monotonía de esa rutina y vuelva a ser porque siempre es como que siempre estamos muy distraídos siguiendo como una masa ¿no? este afecto yo también lo hago quiero gustar pues voy a voy a hacer por gustar y dejamos ciertas cosas de lado en nuestra vida por adaptarnos a a otros ámbitos y a otras personas y al final eso estalla bien por un lado o por otro estalla gente que se da cuenta y pasa como a mí que bueno tuve que dar con la puerta de narices para decir venga espabila o hay gente que sigue y sigue chocándose y una y otra vez se cae y sigue y y si ese para mí ese duelo fue a raíz de de una ruptura amorosa pero realmente fue aparte de amorosa fue todo ¿no? porque yo sobre todo siempre diré que todo parte de uno y yo me olvidé me imperné tanto en seguir ahí en ser alguien que no era renuncia a muchísimas cosas y la parte de las que renuncié fue a la escritura y y no porque me dijera déjalo simplemente era porque bueno también tienes unos patrones de tu familia y ves que bueno pues te muestran que escribir no te va a dar de comer y después pues cuando despiertas te das cuenta que que es parte de ti y que a mí pues escribir me hace sentir vibrar y sobre todo cuando disfrutan otros contigo pues genial pero sobre todo a mí siempre diré que parte de uno eso es muy importante y si uno le suma pues a seguir claro es la realización de tu ser aunque te dediques otra cosa para pagar las facturas ¿no? exacto la realización de tu ser siempre siempre va a ser creo que el centro de la felicidad de una persona si una persona no está realizada con consigo misma pues es es difícil que puedas obtener por otros medios la satisfacción y tú publicas todo fluye cuando hace clic cuéntale a la gente de qué va este libro bueno pues el primero como ya os comenté el año pasado pues sí sí conectamos el año pasado en septiembre pues se publicó en 2019 en octubre y fue pues tras volver como digo yo al mercado nunca mejor dicho al ver como la gente estaba rota que había vivido sus duelos tras esos duelos la gente estoy actuando en el programa del amor ¿no? la gente no sentía ¿no? o podía apreciar que empezaban a sentir mariposas y como que se negaban a ese sentimiento no fluían finalmente coraza otra coraza picotear uno y otro y yo me di cuenta que no estoy a ver lo digo no estoy hecha para ello y entonces dije voy a hacer una suma al sentir al que la gente aprecie y sienta que dejarse llevar es lo más bonito que te puede pasar mientras suma mientras te hacen reír mientras te aceptan mientras te respetan tal y como eres entonces es es una noria es como cualquier persona que lo lea muy importante se ha tenido que enamorar antes está hecho para que ese lector se vea identificado y va a ver cómo está dentro fuera sobre todo de reconocer lo que uno siente esa es la finalidad del libro y cuando llegas al final pues hay un mensaje que no pasa nada por sentir por lo que hay estés o no con esa persona pero sobre todo es ser sincero es que a veces duele y a veces los tropiezos hacen que la gente se ponga corazas y decir ya no quiero más de esto ya no quiero otra vez lo mismo claro pero eso de eso se trata de aprender y si vas despiertas aprendes pones en una mesa aquellas cartas que dices tú esto sí esto no qué quiero yo qué es lo que a mí me hace vibrar entonces eso es lo que te va a hacer no caer pero a veces dicen hay que ver que cae otra vez lo mismo claro si no tienes claro lo que tú quieres en tu vida ese compañero o compañera de viaje por supuesto van a venir tantos espejos como tengan que venir para que te des cuenta de lo que tienes que aprender mejorar para para cuando llegue esa persona pues fluir pero ojo tienes que fluir con todo lo que venga porque al final es tu espejo te está diciendo ponga atención a esto aprende esto y va un poquito a poco canalizando hasta dar o él dará contigo o ella eso no hay que buscarlo eso llega solo y es que viene y es que viene desde adentro desde adentro de ti no es lo que me hizo o lo que no me hizo o lo que me dijo o lo que no me dijo el otro sino eres tú es como estás estructurada por dentro para poder vivir el aquí y el ahora en la mayor plenitud posible ¿verdad? sí siempre el huracán o la calma tienes tú dentro por eso es muy importante como repito y siempre estoy con ese mensaje en las cápsulas de ese libro que estamos emitiendo que todo está en uno es importante trabajarse poner atención saber decir que no dejarse llevar pero hasta cierto punto poner poner límites que no todo el mundo sabe poner límites sí, sí, sí a todo no, sí a todo no el fluir lleva a saber qué camino es coger cuándo frenar cuándo es continuar y eso parte de uno mismo nada más y si tú estás completo pues podrás darte sin necesidad de pedir lo mismo porque al final si tú estás pleno la persona que tenga tu vida pues esté como esté tú la vas a aceptar y respetar cómo es de eso se trata ese compañero o compañera de viaje de que lo que creemos que alguien va a venir te va a completar no tú estás completo entonces como metí en una de las cápsulas no rodar como una naranja completa no vamos a rodar no vamos a porque si vas a medias creo que la naranja no rueda sí, no no rueda no, tienes que estar completa claro sí yo creo que por eso gusta tanto tu cápsula porque gusta muchísimo porque tiene un sentido tan profundo y haces reflexionar cada semana con tu cápsula aquí en este programa a las personas llegas directo al corazón de la gente directo a las emociones y en este libro todo fluye cuando hace clic tú lo llamarías un libro de desarrollo personal pues últimamente me han hecho esa pregunta pero no lo diría sí que es una ayuda porque te suma lo que haces a mi Marta que 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 sientas y fluyas mientras sumes pero no no porque cuando lo lees hay un juego de prosa poética reflexiva y al final lo que hace es que tú seas el protagonista de de ese libro pero no diría que yo que sería un libro de autoayuda ni no pero sí que te suma porque no voy a darte pautas al revés te voy a poner en situación y ya luego tú pues cuando te envíes el libro a ver qué haces si te animas si te das la oportunidad claro es un libro para reflexionar para para abrirnos un poco los ojos y para ponernos en en ese lugar sí ahí estaríamos más es lo que me preguntó hace una entrevista que he tenido han hecho un capín que ¿qué es realmente? los libros lo que tú escribas porque lo que han visto es eso sí claro que ayuda porque al final te despierta pero sobre todo es para que eso para invitar esa reflexión tuya tanto este primero ¿no? todo lo que yo conozco aquí como el el siguiente ¿no? el último que saqué simplemente es sumaros ser parte de pues un granito en ese despertar ¿no? primero el amor quizás y creo que vendrán otros en el amor porque es me encanta eres una enamorada pero el segundo igual dime ¿eres una enamorada del amor? sí de la vida y dicen que estoy enamorada muchas veces me miran y dicen ay que estás enamorada y digo sí de la vida me encanta de hecho el último libro tiene mucho que ver me desdudo mucho más ahí pero porque hago partícipe al lector de vivencias de ese viaje entonces es un viaje al que invito que ahí sí que de hecho ya me han venido como dos lectores que ya se han acabado el libro y han dicho que uno me ha dicho que parece que estoy contándole yo la historia estoy con esa con esa persona viajando por esas diferentes diferentes esencias y otro pues igual dice hay que ver qué facilidad de ver o de disfrutar la vida del momento de cada cosa de cómo interpretas esa esencia en el ser pero es que tiene todo muchísima relación pero bueno hay que adelantar porque ahora estoy hablando con uno y ahora cuando me pregunte ya La esencia que nos conecta se llama esta nueva publicación La esencia que nos conecta y ¿qué nos puedes hablar un poquito de este libro además de lo que ya nos has dicho? si nos puedes compartir la sinopsis mira pues había pensado compartiros el principio de este viaje no lo he hecho ni siquiera en la presentación pero no sé por qué siempre como me escuchan mis chicos de las cápsulas vale pues había pensado ¿por qué no compartiros este pequeño trocito que es el empezar del viaje vale? vale si si puede ser vamos un poquito más largo que eso no sé pero vamos más o menos allá adelante vamos allá he observando he observado como camina el viento entre nuestros dedos inalcanzable suceso que requiere de una gran atención para verlo pues no hablo del sentido vista como tal sino de algo mucho más allá de una realidad efímera en el tiempo tiempo que nos requiere de reloj pues es imposible su control la tecla está en vivenciar el momento y así es como lo haremos eterno ya que el para siempre si has sido un buen aprendiz al llegar aquí entendiste que lo único es eterno son los momentos vividos donde la persona es presencia en la vivencia dirás que esto es más de lo mismo de Dios da tu ayuda de esos que solo ayudan si la persona es activa en la lectura y además albergan un gran alto porcentaje al tener ganas de mejorar que estas líneas que escribo piden a gritos ser conocidas porque en ellas está la vida vida olvidada maltratada y no valorada una esencia nacida para vivirla amarla y respetarla darte la clave que aún no es tarde deseo que me acompañes en este viaje donde los sentidos tienen protagonismo la mente debe pasar a un tercer o segundo plano pues es la culpable de que perdamos haciendo caso al instinto la voz de nuestro interior que siempre está susurrando y que no la escuchamos y por supuesto poner mucho corazón de este modo el viaje será inolvidable maravilloso maravilloso de verdad que bonito que bonito y vaya de verdad en cada línea cuánta reflexión mira tengo las bellas de punta sí yo también yo también es así como es de esos libros yo creo que tienes que tener de cabecera para estarlos ojeando porque no son de esos libros que con una vez que los leas ya tienes sino de esos libros que son de los que tienes ahí en la mesita de noche y y te van dando una luz nueva en cada lectura que les das sí de hecho con el primero todavía tengo lectores que me escriben y me dicen aún lo tengo en la mesita de noche aún lo ojeo lo cojo de la santería el primero para ver que así al azar lo abren sobre la relación al amor o algo que sabes que ese pensamiento ese pajarillo que tengo en la cabeza que me dice el libro y justo este pues esa segunda referencia que me ha llegado la chica me ha dicho que que ha sido gracias por hacerme sentir todo lo que lo que ha recogido aquí estas esencias pero sobre todo sé que volveré a ojearlo y volveré a leerlo porque hay cosas que entendí pero otras sé que tengo que poner atención en mi vida y cambiar el chip y entonces sé que cuando lo vuelva a coger lo entenderé gracias por cruzarte en este en este en este camino mío la verdad que ha sido muy bonito me están recibiendo todo aquello que poquito a poco me van transmitiendo eso que que es lo que más disfruto por eso diré sí verdad que para disfrutarlo tienes que comprar el libro pero siempre voy a disfrutar tanto cuando presenté la gente tenía que ver las caras me fui al campo esta vez porque como invita el título es la esencia que nos conecta y cómo mejor conectar con con la gente y con el medio porque aquí no es protagonista solamente nosotros en esta tierra que como digo yo que estamos aquí son todas las esencias y yo pues bueno he intentado recoger las esencias de esta tercera dimensión en este libro y nos fuimos al campo y vi las caras tan emocionadas yo me emocioné pero ellos también estaban riendo llorando pero es que era muy bonito y conseguí el objetivo y creo que que todo que le llegue va a ser lo que lo que has dicho un libro que que bueno que será parte de de uno sí sí vamos no porque yo lo dije no porque lo haya escrito yo pero es si soy yo que a veces me lo he releído porque claro para dejarlo a punto te lo relees una cosa otra sí claro para perfeccionar como digo yo si punto si comas tal pero era yo y yo llegaba al final y me emocionaba Paula claro me emocionaba me emocionaba con mi primer libro pero es que ha sido un viaje precioso lo empecé a escribir el tercer día de confinamiento ya tenía cosas sueltas antes antes del al final de 19 cuando estaba cuando hiciste la entrevista yo empecé con ustedes yo tenía cosas sueltas pero justo el tercer día de confinamiento que empezó aquí en España me senté delante del portátil y empecé a pasar todo lo que tenía en hojas y todo el móvil porque solo escribís notas en mi móvil y empecé a pasarlo todo y poco a poco me fue naciendo una esencia y como yo sentía dije al final de diciembre intentaba escribir algo que fuera lo resumo del todo o sea un viaje del todo a la nada y viceversa como decía Aristóteles ahí está la esencia ahí está la vida de hecho una de las notas también lo menciono a él antes de comenzar Aristóteles que él habló en su momento de ello Platón empezó pero Aristóteles fue el que se abrió a ello y a veces y a veces los años pues año tocando el último año sí que fue más destacado la esencia o el éter como se conoce ¿no? fue en 2012 y siempre estamos como tapamos esos temas pero eso está ahí en la vida la tierra sigue nosotros quizás nos vayamos pero hay que respetar somos parte de no somos la parte importante como así decirlo qué importante escucharnos ¿no? como como dices qué importante escuchar a nuestro corazón escuchar nuestro interior porque nos pueden pasar mil pensamientos por la cabeza que pueden distraernos de la verdadera esencia y de lo que verdaderamente tenemos que escuchar de nosotros mismos Carmen Cortés ¿qué hace para conectarse con su interior todos los días? ¿tú haces no sé meditas lees ciertas cosas o es simplemente algo que te nace? pues aparte de nacerme siempre de pequeño le preguntaba cosas ¿por qué dije yo? ¿por qué pienso esto? pero bueno vas andando en este camino y vas dando personas con personas que también piensan que qué hacemos aquí o qué para esto o cuándo no vamos a ir eso de pequeña pero aparte sí a día de hoy pues no la rutina porque siempre hago las cosas como me hacen pero sí que cada día sí que lo tengo como parte de mí el meditar como bien también hago mis ayunos porque me nace hay que comer de todo siempre hay que comer de todo en su justa medida respetando como digo yo pero hay que comer de todo me digo pero hay que fluir hay que ir al campo hay que ir a la mar suelo suelo caminar mucho conectar ahí es donde donde podemos nutrirnos tanto una esencia como otra o sea vente al mar y ahí ambos están nutriendo es la tierra el intercambio de energía de información y sí necesito mucha calma para mí hoy me han preguntado justo algo que no me hayan preguntado hasta ahora que fue para mí el esto que hemos vivido este confinamiento y dije que fue un regalo quizás choque pero para mí fue un regalo porque yo llevaba tiempo que necesitaba como un un kit pero mira que yo me tomo mi tranquilidad mi calma pero era como el trabajo tal no sé qué y aún así yo seguí trabajando en el confinamiento porque claro que trabajo en la parte de la recepción me distrae de una funeraria central aquí de España donde yo voy experimentando todo lo que por desgracia pues los fallecimientos ¿no? pero bueno y yo seguí trabajando pero era calma era una tranquilidad en la calle no se escuchaban los coches las voces esas motos que son a veces ruidosas y molestas pude escuchar los cantos de los pájaros el el ver la lluvia tranquila sin tener que tengo que hacer esto tengo que hacer otro porque al fin y al cabo cuando todo abre así quiera o no necesitas un poco más aunque yo sí que es verdad que me pongo mis límites y a veces mi gente me dice hay que a ver chiquilla es que lo necesito yo me he acostumbrado a tener la calma en mi vida y eso es un do lo he aprendido en el confinamiento ya tenía calma antes pero ahora me doy mucho más mi tiempo y mi espacio esto es una maravilla porque la verdad es que todos estamos siempre corriendo y normalmente nos dejamos al final entonces eso es un acto de amor para ti misma muy bonito muy muy bonito sí es como cuando tenemos hijos que yo no puedo hablar de ellos seguramente sí pero creo que cuando tienes hijos también te olvidas de ti o cuando incluso estás soltero o vives con tu padre yo en este caso vivo sola con mi gata pero el hecho de darte tu espacio respetarte afectarte todo el cambio que quieres hacer en tu vida o en tu entorno parte de ti y ahí se ve la diferencia cuando hablamos de egoísmo ¿vale? y cuando estamos hablando de esa compasión a uno mismo claro cuando nos ponemos en nuestro lugar no estamos mezclando por encima de nadie no al revés cuando tú haces las cosas por pena o porque hay de comprometido pero mejor no lo sientes y no haces las cosas con sentimiento desde el corazón es cuando realmente ya estás cayendo por tu parte estás afaltando a ti y estás afaltando también a las otras personas entonces cuando tienes también hijos dicen ay que no tengo tiempo porque mi madre pues lo decía ¿no? pero he llegado a hablar con familias que tienen también su espacio pero eso se se muestra al niño cuando es pequeño si tú le le enseñas ese modo de respeto en la calma creo que que es posible y te acuerdas de ti te acuerdas de tu hijo pero siempre es como tengo un escrito por ahí que dice en el conocimiento la verdad que fue para dar como voz a lo que estaba pasando en plan de que la gente a veces era un poco inconsciente y se titulaba por mí primero y por todos mis compañeros eso lo hemos dicho todos cuando éramos chicos jugando al escondito al pilla pilla pero es que es una verdad como un templo y a día de hoy lo llevo a rajatabla y no es egoísmo al final es compasión es compasión por mí primero si tú no cambias si tú no trabajas en ti nada 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 en ningún ámbito de tu vida va a poder cambiar porque al final todo lo que te llega es un espejo de lo que tú eres interiormente claro si tú cambias todo lo demás cambia definitivamente oye y tus libros cuéntale a la gente en dónde los pueden encontrar pues mira el primero lo puedes encontrar en Amazon tanto en ebook como en físico y como prefiráis si no también puedes contactar conmigo porque a mí no me es problema de enviarlo de hecho a raíz de esa valoración que he hecho la prueba que hice con el primero pues el segundo libro solamente lamento decirlo lo tengo yo o sea a través de mí que voy por las redes y están haciéndose los envíos ya gente de Argentina y todo está contactando algunos están contactando con gente familia que viaja a España y se lo llevan para allí en Europa también hay pedidos se han hecho envíos la verdad que voy a trabajar así ahora quizá estará algún día en Amazon pero por ahora vi que la gente al final contestaba con uno y a mí no me no me suponía un peso de decir es que es bonito y por ahora es a través de mí sé que a lo mejor va a limitar un poco pero no no penséis en eso al final pues siempre pongo facilidades hay que enviarlo fuera a veces si es muy elevado sí que a mí no me importa pagar la mitad y depende también de donde vaya pues hay un coste u otro la verdad que bueno que es eso hasta ahora es lo que he decidido y por ahora voy a hacerlo así no hay ebook tampoco por ahora soy tan partidaria del físico que voy a darle lugar al libro así como pienso que es como ese tesoro que que tenemos tener cojear un ebook no te va a dar a eso y por ahora pues no sé por qué voy a escuchar a mi corazón y a dejarlo así quizás con el tiempo o no sé no voy a poner el tiempo porque no el tiempo es efímero no lo sé pero sí que quizás pues llegue a estar en Amazon pero por ahora no así que no tengáis miedo de escribirme y ya vemos cómo lo hacemos para que os llegue eso está maravilloso y dónde te puede contactar la gente cuéntales dónde te pueden buscar pues la gente puede contactarme en Instagram en la voz de mi interior o en Facebook igual me busqué por la voz de mi interior escribís mensaje y si veis que no contacto pues en las publicaciones nombrarme vale me decís oye que te he escrito por privado porque muchas veces no sé por qué ha pasado gente de fuera sobre todo en Alemania y todo que me ha escrito y después me ha saltado el mensaje después de haberme dicho digo oye me ha escrito pero antes no tarda como que tarda mucho en Instagram a veces y hemos hecho los mensajes privados ajá sí 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 pero sí que que eso que estoy para lo que sea si queréis conversar siempre mira hacerme esto lo otro a mí me encanta creo que es muy rico el intercambio de pareceres siempre claro porque siempre diré que ese es mi punto de vista esto cada uno pues bueno siempre hay que sumarnos claro también te pueden encontrar en las redes de Radio Pasión si buscan Carmen Cartés la voz del interior por supuesto que también por ahí la gente puede contactarte y puede ver además los escritos que llevas y pueden escucharte cada semana aquí en este programa de Entre Letras y Otras Pasiones qué lujo qué lujo tenerte y haberte tenido un rato más el día de hoy Carmen y conocer un poco más a fondo felicitarte también por la esencia que nos conecta que sea un libro muy leído que llegue a muchas personas a muchos corazones y que realmente puedan captar el mensaje asimilar el mensaje y que les sirva para toda su vida para para el día a día para para lograr esta plenitud esto es segura que segura que es una suma más a despertarnos a ese remover que tenemos que que unirnos a ese remover del corazón y sé que si llega pues yo leí y sé que será bonito el viaje que hagamos juntos y ya luego pues tenéis que seguir viajando como como de oro claro y es que el despertar no es no es fácil una vez ni no es una vez eso estás cada día aprendiendo y creo que hasta que no te bueno creo no sé o siento que que eso hasta que te vas de este de esta dimensión de este planeta que realmente no te vas pero te vas de esta dimensión y y bueno por eso digo que no hay que tener miedo a tenemos muchos tabús ¿no? no nos metemos muchos tabús y uno es la muerte ¿no? y al final vamos a seguir aprendiendo cada día y disfrutar de este viaje es lo más importante disfrutar y cómo se disfruta como bien has dicho antes aquí y ahora hay que ponerse metas por supuesto pero lo más disfruto es el viaje hacia el planeta porque si estamos todo el día pensando en la meta a lo mejor llegas a la meta y dices ay pues esto era pues no es para tanto sí nos perdimos todo el proceso exacto hay que saber cada día y y darnos cada día dar lo mejor de cada uno cada día exactamente todo fluye cuando hace clic lo pueden encontrar en Amazon y la esencia que nos conecta la pueden encontrar con Carmen Cortés directamente escribiéndole a su Facebook o a Instagram o en las redes de Radio Pasión y nosotras le pasamos el mensaje y los contactamos con ella si es que no pueden contactar directamente pero bueno cada martes aquí la pueden escuchar la pueden seguir escuchando porque como te repito gusta muchísimo tu cápsula todo mundo la alaba todo mundo dice que qué bonita qué hermosa y qué preciosa reflexión de cada semana entonces es un regalo para nosotros tenerte no nada más cada semana sino tenerte el día de hoy y tener a la mano la oportunidad de tener tus libros que es un pedacito de ti y un pedacito de todo lo que nos enseñas y nos ayudas a reflexionar cada semana hay algo que quieras decirle a la gente antes de irnos Carmen bueno pues decirles que que no tengan miedo que hay que vivir y cómo se vive pues conectando con todo abrazando conectando con naturaleza respetando pero que vivan que luchen por aquello que quieren que vayan que no se pongan límites hay que ponerse límites pero en cuanto al respeto aceptación de uno mismo pero si en algo sueñas algo te hace vibrar persíguelo esta vida solamente se vive una vez y hay que vivirla como mejor se pueda y cómo se hace pues no se hace se siente y os animo que que escuchéis esa vocecita escucharla porque es lo que os va a guiar al mejor final gracias gracias Paula gracias a todos los que estáis siempre ahí me encantaría algún día podré decirme voy a irme para México y conoceros y daros un abrazo porque la verdad que a mí no me faltan pero ahora tengo tantas cosas abiertas que bueno me tengo que organizar y sí pero muchísimas gracias por por todo porque al final decís que soy un regalo pero soy también mi regalo y vamos a seguir sumando vamos a seguir sumando muchas gracias por esta entrevista muchas gracias por este ratito que nos regalaste y por todo lo que nos contaste y por estos dos libros que no se los pierdan por favor búsquenlos y van a tener a Carmen Cortés ahí cerquita de ustedes con sus reflexiones en estas dos publicaciones muchas gracias Carmen te mando un beso y por supuesto que nos escuchamos la próxima semana contigo en tu cápsula semanal aquí en Radio Pasión un beso Paula pues qué lujo qué lujo tenía nuestra querida Carmen Cortés que escuchamos cada semana en las cápsulas ahora sí que sólo para nosotros sólo para nosotros el día de hoy y bueno no se olviden de buscarla en sus redes sociales y de buscar su libro estoy segura estoy segura de verdad que les puede aportar mucho porque qué es el despertar de la conciencia qué importante tema qué importante y qué reflexivo el despertar de la conciencia no es algo que se puede entender intelectualmente es más bien un viaje experimental hacia la esencia de nuestro ser que nos permite descubrir quiénes somos este despertar de lo que habla Carmen Cortés en su libro en estas reflexiones es un proceso de transformación interior en el que todo cambia cuando empezamos a tener conciencia de nosotros mismos en donde tenemos los ojos abiertos a la realidad que siempre he estado ahí pero que nunca hemos visto por las distracciones de nuestra mente despertar es dejar de ser esclavo de la mente y empezar a escuchar a tu corazón aunque se escuche cursi pero de verdad este instinto este me late es importante ¿saben para qué es importante? para convertirnos en dueños y señores de nuestra vida este es un camino de evolución personal y continuo hacia nuestra verdadera identidad en donde solo lo podemos recorrer nosotros nadie más lo puede hacer solo nosotros mismos y cuando tenemos reflexiones que nos llevan a pensar más allá como es el caso del libro de Carmen Cortés se nos abre otro mundo porque despertar es salir de la mentira que la mente y nuestros pensamientos crean a través de este sistema de creencias condicionados para entregarnos a nuestra verdad porque también despertar es vivir el presente salir de esta ilusión mental acerca del pasado y del futuro para entregarnos a la experiencia de la vida sin filtros aquí y ahora despertar es simplemente dejarnos de resistir a la vida para empezar a fluir con ella es dejar estos condicionamientos que tenemos tan arraigados y que a veces nos generan tanto sufrimiento para vivir en la libertad de ser nosotros mismos porque la vida no te sucede a ti la vida sucede para ti para que crezcas aprendas evoluciones para que descubras quien eres es un juego claro es un proceso de aprendizaje y cualquier situación que etiquetamos como problema es solo una experiencia necesaria para crecer y evolucionar también es a veces dejarnos de ver como víctimas para convertirnos en dueños y creadores de nuestra vida ahí ahí reside nuestro poder y reside nuestra responsabilidad y también nuestra libertad esta autenticidad de quien realmente somos para dejar de representar un papel un papel influenciado por lo que nos ha inculcado la sociedad el ámbito familiar o nuestras creencias limitantes es también reconocer el potencial infinito que hay en nosotros mismos nuestra esencia espiritual y como les decía también entregarnos un poco a la intuición esta intuición que guía nuestro momento presente es dejar a un lado el miedo y la necesidad de seguridad de la mente para empezar a actuar a través del amor y si el libro de Carmen Cortés es un libro de reflexiones de pensamientos profundos un libro que los va a conectar un libro que los va a conectar y bueno yo quiero aprovechar para darte las gracias por el favor de tu sintonía el día de hoy ha sido un placer un gusto enorme que podamos compartir cada semana aquí en tu programa entre letras y otras pasiones aquí en Radio Pasión seduciendo tus sentidos te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube como Radio Pasión US que nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram en Facebook y hasta en TikTok también como Radio Pasión US seduciendo tus sentidos nosotros tenemos una cita la próxima semana te mando un beso tu amiga Paula Guzmán desde la Ciudad de México cuídate mucho bye bye